Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras Porque en los ojos nos espiábamos el alma Y la verdad no vacilaba en tu mirada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que este amor sería eterno Porque una vez equivocarse es suficiente Para aprender lo que es amar sinceramente ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu euforia mi mirada Hoy empañaste toda nuestra historia cultural Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso fácil a enferme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches nos borraron tus palabras Mis ilusiones se acabaron con tus pasas Se te olvidó que era el amor lo que importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa Mañana que amanezca un día nuevo en mi universo Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos No escucharé palabras de arrepentimiento Ignoraré sin pena tu remordimiento Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante Mañana ni siquiera habéis razones para odiarte Yo borraré todos tus sueños de mis sueños El viento abrazaré para siempre tus recuerdos ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu euforia mi mirada Guardaste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso fácil a enferme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches aferraron tus palabras Mis ilusiones se acabaron con tus pasas Se te olvidó que era el amor lo que importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso para decirme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches aferraron tus palabras Mis ilusiones se acabaron con tus pasas Se te olvidó que era el amor lo que importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa ¿Qué hiciste? ¡Se te olvidó que! Gracias.